Muy bien, chicas, el día de hoy vamos a ver una letra nueva, la letra B mayúscula y B minúscula, y vamos a ver las letras de esta letra. Antes de iniciar, y como en cada clase, tenemos que saludarnos, a ver, fuerte, fuerte, que se escuche, ustedes dos, chicas, fuerte, fuerte, dice, Buenos días, niños, ¿cómo están? Muy bien. Bien. Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hacemos lo posible por hacer muchos amigos. Bien. ¿Están muy? Bien. Bien, excelente, muy bien, chicas. Bien, ahora sí, vamos a iniciar, vamos a conocer la letra B mayúscula, B minúscula, o letra V, cualquiera de estas dos formas, así se llama esta letra, V, V chica o V, de las dos formas está correcto su nombre, V, V chica o V, cualquiera de estos nombres es el correcto. Muy bien. Iniciamos. Aquí tenemos, miren, la V mayúscula y la V minúscula. Estas letras, miren, ambas, tanto la mayúscula como la minúscula, se van a escribir de la misma forma, de la misma forma tienen. Pero ustedes tienen que identificarla muy, muy bien y escribir la V mayúscula más grande que la minúscula. Así que, no vayan a escribir las dos iguales porque ya no van a saber cuál es mayúscula y cuál es lúscula. Muy bien. Vean cómo se realiza. Vean cómo se realiza. Cómo se escribe. Miren, son como dos, son dos líneas que se juntan en la parte de abajo. Tienen una forma como inclinada y forman como que un piquito en la parte de abajo. Muy bien. El sonido de la letra V, chicos, ¿cómo es? Escúchenlo. A ver, háganlo ustedes. Así como cuando vibra un celular. Más o menos, así es el sonido. Ese es el sonido de la V, chicos. Muy bien, entonces ya conocimos a la V mayúscula y a la V minúscula. Ahora vamos a conocer las sílabas. ¿Cómo se forma una sílaba, Mariana? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se forma una sílaba? ¿Qué tenemos que unir? Sílaba. Para conocer una sílaba, ¿qué tenemos que unir? La vocal, ajá, una vocal, A, E, I, O, U, y una consonante o una letra que son las que estamos conociendo, ¿verdad? Muy bien, Mariana, excelente. Aquí estamos. Vamos a conocer las sílabas. Cuando la V está con la A, ¿cómo va a sonar, chicos? ¿Qué se va a formar? ¿Qué sílaba se va a formar? A. Va. Va. Muy bien. Cuando está con la E, cuando la B está con la E, ¿qué sílaba se forma? B. 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 Muy bien. Cuando está con la I. B. Sí. Cuando está con la O. Mo. O. Y cuando está con la U. Mu. U. Muy bien. Ahora con minúscula. Cuando está con la A. Va. Va. Cuando está con la E. B. Cuando está con la I. Mi. Cuando está con la O. Mo. Y cuando está con la U. Mu. Mu. Muy bien. A ver, repetimos todo otra vez. A ver, todo. Va. 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 Ve. Ve. Vi. Sí. Sí. Vo. 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 Ahora con minúscula. Va. Va. A. Ve. E. Vi. Pe. Sí. Vo. 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 Y vo. 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 Excelente. Esas son las sílabas. Muy bien. A ver, pasamos ahora. A sus actividades del día de hoy. Libro de español lectura. Es página. A ver, búsquenlo. Dígame qué página es la lectura. Sí. Creo que es la página dieciocho. Página dieciocho. A ver. Página dieciocho. Mamá, me cuéntase un cuento mañana. ¿Es la dieciocho? Sí, chicos, es la dieciocho. Sí, la dieciocho. Letra b. B mayúscula, b minúscula. Con su lápizito van a remarcar. Con su lápiz remarquen todas las b que hay. Bien, ahorita les voy a leer la lectura. ¿Listas? Ya pueden iniciar. Escuchen la lectura que dice. Valeria vive en un verde valle. Una vez soñó que volaba en un avión con un vestido verde como el pasto del lugar en el que vive con sus papás. Cada mañana se levanta y ve el sol, se lava los dientes, entiende su cama, se sirve un vaso con leche y avena para después disfrutar. Disfrutar, para después disfrutar, ver la lluvia caer en la ventana. Valeria, aventuras en la ciudad, la vuelta al mundo, pues es valiente y veloz. Muy bien, remarquen con lápiz la letra B. La pregunta, la maestra. B mayúscula y B minúscula. Dime, Jani. Esta es maestra. ¿Sí? También puede hacer esta o la grande. Sí, también la grande. Es mayúscula. La B mayúscula o B minúscula. Cualquiera de las dos. O sea, las dos tienes que encontrar en la lectura y las remarcas con lápiz. Dale. ¿Y qué queremos que hacer? Es remarcar, Jani. Remarca las letras B mayúscula y B minúscula. Hay que remarcar sobre la letra. Es, es, va a trazar con lápiz. Oh, con color. Con lápiz, Edith. Hola, Edith, buen día. Con lápiz, Edith. Es con lápiz. Página 18. El día de hoy estamos conociendo la letra B mayúscula y B minúscula. ¿Por qué no es encerrar, mi amor? Es remarcar. Es remarcar. Remárquenlo. Remárquenlo para que ustedes empiecen a practicar el trazo de la letra B. Remarcar. Dale. Muy bien. Entonces, en la página 53, ¿qué es lo que van a hacer? Van a remarcar primero las letras B mayúscula y B minúscula siguiendo la flechita. ¿Hacia dónde nos indica la flechita que vamos a remarcar? Con muchos colores, con todos los colores que ustedes tengan en casita, van a remarcar. Muy bien. Cuando terminen de remarcar, pasan a las palabras. ¿A no? Escribir la letra B. ¡Lo saldo! Pueden leer estas palabras. Recuerden que estas palabras, ustedes ya las van a poder leer porque ya vimos estas sílabas. Cuando terminen de escribir la B en la palabra, van a escribir en su cuadrícula la letra B mayúscula. Recuerden que tienen que dejar sus dos espacios entre letra y letra. Ahora, observen bien que la B mayúscula, miren, está utilizando cuatro cuadritos. B mayúscula, cuatro cuadritos. Háganlo con lápiz. Maestra. ¿Sí, dime, Hany? Ya. Listo. Excelente, Hany. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. Ahora, ¿Tienen que hacer los puntitos? Sí, ándale. Eso te iba a ir a decir. Haz los puntitos. Mira, escribe la B en tu cuadritos. En tu cuadrícula, escribe la B. Muy bien. Tienes que dejar tus espacios. Tienen que dejar tus espacios entre cada letra. Cuando terminen la mayúscula, pasan a la minúscula. La minúscula solo es un cuadrito. Miren. Un cuadrito que tienen que realizar el trazo. Y también aquí van a dejar sus dos espacios. Entre letra y letra. Para que no se peguen. Muy bien. Ahí está, chicos. Miren. Tienen que terminar las dos cuadrículas. B mayúscula y B minúscula. Parece que te voy a mostrar. Muy bien. Ahí está. Así debe de quedar la página 53. Página 53. Así debe de quedar. Cuando terminen, no se les olvide escribir su nombre. Ahí está. Así, chicas. Debe de quedar. En un cuadrito vas a cerrar. Cuando terminen las 53. Muy bien, Mariana. Muchas gracias. Si ya terminaste las 53, puedes pasar a las 54. ¿Qué es lo que vamos a hacer en las 54? A ver. Con su color rojo. Con su color rojo. Dice, taca con color rojo la sílaba inicial del nombre de cada imagen. En el lado izquierdo de este libro hay unas páginas de algunos animalitos. Comienza con... ¿Con qué sílaba comienza el nombre de cada uno? A ver, Hany. Este primer dibujito. A ver, ayúdame. ¿Qué dibujo? ¿Qué animalito es, Hany? Un reno. Un... Un renito. Pero ese renito, ¿cómo se llama? ¿Qué animalito es? Es como un... Venado. Venado. Muy bien, Hany. ¿Con qué sílaba inicia venado? Con va, con ve, con vi, con vo o con vu. Tú. ¿Con cuál? Venado. E. Ve. Muy bien, aquí está la ve. Con ve. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tachar el círculo que tiene la sílaba ve. Táchelo con rojo. Después, Mariana. A ver, Marianita, ayúdame con este otro dibujo. ¿Qué dibujo es? ¿Qué animalito es, Marianita? Sí, pépola. Una víbora. Muy bien, Mariana. ¿Con qué sílaba crees que inicia víbora? Con va, con ve, con vi, con vo o con vu. Vi. Con vi, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué tienen que hacer? Tachar la vi de víbora. Y por último, María o Edith, a ver, ayúdenme. ¿Qué dibujo es? Una vaca. Una vaca. Muy bien, Mariana. ¿Con qué sílaba inicia vaca? Con va, con ve, con vi, con vo. Con va. Con va. Gente, chicas, con va. Tachen la va. Así debe de quedar la página 54. Tachar la sílaba con rojo. Tachen la sílaba con la que inicia el nombre de cada imagen. ¡Lápido, Inés! Excelente, Mariana. Muy bien. Mariana, escribe tu nombre. Recuerden que escribí tu nombre con lápiz para que ya esté en la tarea. Muy bien. Así debe de quedar la 54. En la página 55, primero vamos a observar las palabras. Una vez que observemos las palabras, esas palabritas, dice, lee. Hay que leer. Ahorita vamos a practicar. Lee las palabras en voz alta. Luego, escribe la sílaba va, te, vi, vo, o bu, que lleva cada palabra. Miren, aquí en estas palabritas están escritas las sílabas. ¿Qué tenemos que hacer? Así como muestro en el ejemplo, aquí dice, avión. La sílaba que está escrita en la palabra es la vi. Aquí está, chicos, vi. Y aquí lo vamos a escribir. Vi de avión. Muy bien. Ese es el ejemplo. Pasamos a la palabra número dos. A ver, ¿qué me quiere ayudar? ¿Alguien sabe qué dice aquí? Violín. Violín. Muy bien, Marianita. Violín. ¿En qué sílaba voy a escribir aquí en el circulito? Mi. La vi, muy bien. Vi de violín. Ahí está. La vi de violín porque la vi está escrita en la palabra. Muy bien, Mariana. A ver, esta palabra, ¿qué dice? ¿Alguien sabe? Va. Va. U. Va. Uvas dice. ¿Y cuál voy a escribir? Muy bien, Mariana. La va de uvas. La va. Ahí está. La va. Escriban la va. Va de uvas. ¿Ya lo escribieron? Con lápiz, chicos, lo escriben, por favor. Con lápiz lo escriben. Si sale mal, lo pueden borrar. ¿Ya lo escribiste, Hany? Con lápiz. Muy bien, Hany. Muchas gracias. Luego, la siguiente palabra dice ventana. Ventana. ¿Qué sílaba voy a escribir en el círculo? Ventana. ¿Cuál? Ve. La ve. Muy bien, Mariana. La ve. Porque la ve está escrita aquí en la palabra. Ventana. Muy bien. Aquí está. Se las voy a encerrar. Las que van ustedes a poner en los círculos. Viva ve de ventana. Muy bien. Siguiente palabra. Vacuna. Vacuna. ¿Qué sílaba voy a escribir en el círculo, Hany? También ya lo hiciste. A ver. La va. Muy bien. Va de vacuna. Aquí está. Ahí se los voy a poner. Va de vacuna. Va de vacuna. Ahí está. Y por último tenemos el vestido. Vestido. ¿Qué sílaba voy a escribir aquí? Ve. La ve de vestido. Muy bien, Mariana. Ahí está. Ve de vestido. Así debe de quedar, chicas. Así debe de quedar la tarea de la página cincuenta y cinco. V de avión. V de violín. Va de uvas. Ve de ventana. Va de vacuna. Y ve de vestido. Así debe de quedar. No olviden poner su nombre cuando terminen. ¿Qué sílaba voy a escribir aquí? Muy bien. Así debe de quedar. V de bien. ¿Qué sílaba voy a escribir aquí? Muy bien, Hany Perfectísimo, Hany Ahora hay que escribir su nombre No se te olvide Es que se me olvidan dos veces Muy bien, Mariana No se les olvide escribir su nombre Para que lo sigan practicando Muy bien, Mariana Recuerden que hay que escribir Un nombre completo Les tengo dado su papelito Si ya lo perdieron Se los puedo dar otra vez Para que lo puedan copiar Del papelito a su libro Entonces, el día de hoy Son tres actividades del libro Del libro de español Actividades Y una de su libro de lectura Si tienen lista Estas cuatro tareitas Quiere decir Que han terminado Por el día de hoy Entonces, son cuatro tareas Que deben de tener Listas hoy Sí, muy bien Pueden terminar Pueden terminar Pueden terminar Las que faltan Nada más les estoy recordando Cuántas tareitas Tienen que terminar hoy Son cuatro Son cuatro Recuerden que estas tareitas Se llevan El martes A la escuela Ya listas Muy bien, chicas Entonces Si ya tienen listas Todas sus tareitas Con todos sus nombres Quiere decir Que el trabajo Del día de hoy A terminar Terminado El martes El martes